¡Suscríbete! ¡Suscríbete también aquí en el escenario de los grandes espectáculos al maestro Gustavo Pacheco! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por el maestro Gustavo Pacheco! ¡Un fuerte aplauso! ¡Dámosle la papel bienvenida! Maestras, señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes... ¡Silva! ¡Es un aplauso, un aplauso! ¡Suenas noches! ¡Es un aplauso! ¡Sí! en los momentos que ya no te vi besando tu boca, dejando tu cuerpo, amándote así que fuiste tan lejos, dejando los pares así y lloramos todos, juntos pequeños que pongan tus manos, lloraron de amor Amor, no tengo punto para vivir mi pequeño mundo se fue junto a ti y hoy estoy llorando todos los días de amor Amor, no tengo punto para vivir mi pequeño mundo se fue junto a ti y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando todos los días de amor y hoy estoy llorando de amor Vamos a hacer una canción súper conocida del grupo del maestro Gustavo Pacheco, el Grupo Bodega. A ver si recuerdan esta canción. Ponte un pedacito, ¿ya? Vamos a cantar todo. 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 Ponte un pedacito, ¿ya? Ponte un pedacito, ¿ya? Ponte un pedacito, ¿ya? Vamos a cantar todo la canción Louisiana Sanne. Ponte un pedacito, ¿ya? Ponte un pedacito. Ponte un pedacito, ¿ya? y en cuanto digan lo que viví en Barcelona y en hacer todos estos programas para ustedes como artistas de Ecuador y pues como artistas internacionales también. Gracias Rolito por las bendiciones y por el cariño de ustedes, por tanto cariño. ¡Para que creces ya si puedo ser feliz y no perder el momento de mi vida! La coración al estado sin energía debe tener mucho amor. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. La piedra fina que me robó, se va a tener en su pétalo. que me movimos ay no papá 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 y se salió por esa puerta se tiró por el balcón y se salió por esa puerta se tiró por el balcón pero ella la policía y dice que se te escuchó pero ella la policía y dice que se te escuchó muchas gracias y 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